Hola, mi nombre es Angélica. Sufro de melanoma y vengo a informarme más sobre el tratamiento que me van a implementar. Buenos días, Angélica. Como usted sabe, el cáncer es uno de los mayores retos para la medicina moderna. El aumento en los casos de pacientes con esta enfermedad conlleva la búsqueda de nuevas terapias y hoy le vamos a contar sobre la inmunoterapia. Esta terapia es la más adecuada para pacientes que tienen un fenotipo tumoral molecular causado por alteraciones en el sistema de reparación de bases mal apareadas, llamado MMR. Esto se llama inestabilidad microsatelital, IMS, y es un notable marcador biológico utilizado para pronosticar la respuesta a la inmunoterapia. El sistema de reparación de bases mal apareadas, MMR, puede sufrir alteraciones que restrigen la corrección de mutaciones espontáneas en el ADN, estimulando la inestabilidad de microsatélites. Por esto, la IMS se conoce como la vía mutadora. Entre los tipos de cáncer o tumores con IMS se encuentran el cáncer de colon, el melanoma, el cáncer de endometrio y el cáncer gástrico. Hasta el día de hoy han sido aprobadas clínicamente dos clases de terapias inmunológicas, inhibidor de receptor 1 de muerte programada PD-1 y proteína asociada al linfocito T citotóxico 4. Ambas tienen como finalidad potenciar la respuesta del sistema inmunitario. Los tipos de tumores que presentan inestabilidad microsatelital pueden ser aplacados con tratamientos anti-PD-1, como el medicamento Pembrolizumab. A partir de microsatélites inestables, se sintetiza unas proteínas llamadas neoantígenos con la capacidad de activar respuestas para la destrucción de células tumorales. El Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado muy selectivo que es utilizado para evitar la unión de PD-1 con el receptor PD-L1, evitando así la inhibición de células T. Permite que el paciente logre enfrentar las células tumorales gracias al aumento en su respuesta inmunológica. Vamos a hablar un poco sobre el mecanismo del Pembrolizumab. La presencia de células tumorales induce en los LTC la producción de interferon gamma. Este a su vez promueve la producción de ligando PD-1 llamado PD-L1. La unión de PD-1 con su ligando inhibe la función del sistema inmunitario. El interés farmacológico de anticuerpos monoclonales se basa en antagonizar la reacción entre PD-1, PD-L1 y PD-L1. Este anticuerpo proveniente del Pembrolizumab se une al receptor PD-1 y bloquea la interacción entre PD-1 y sus ligandos PD-L1 y PD-L2, revirtiendo así la supresión de las células T y restituyendo las funciones inmunológicas idóneas, donde las células T destruyen las células tumorales. Al igual que con otros tratamientos, la inmunoterapia puede ocasionar efectos adversos. El 20% de los pacientes presenta toxicidad cutánea, que se manifiesta como termatitis, prurito, vitíligo y erupciones cutáneas, y menos de un 10% presenta arritmias cardíacas, reanáuseas y estreñimiento, dolor músculo esquelético, entre otros. Los efectos adversos inmunorrelacionados que presentan medicamentos como el Pembrolizumab se consideran que son contrarrestados por los beneficios que se otorga a los pacientes que los necesiten. Los últimos estudios realizados demuestran que el Pembrolizumab prolonga la supervivencia, ofrece muchos beneficios y riesgos favorables a los pacientes que lo han utilizado. Gracias por la explicación. Ahora sé que el melanoma es un tipo de tumor con inestabilidad microsatelital que puede ser tratado con medicamentos anti-PD-1, como el Pembrolizumab, el cual es un anticuerpo monoclonal humanizado que evita la inhibición de células T. La inmunoterapia representa una nueva oportunidad para pacientes como yo, que luchamos día a día contra esta enfermedad.